Te quiero tanto que no sé cuánto te quiero de verdad Te quiero tanto que ya ves cómo me entrego sin pensar En mi camino, en su afán, en lo que da mi soledad En el pincel que ha de calcar todo el encanto de tu paz Te quiero en cada palpitar que sé vibrar en mi corazón En cada punto cardinal, en cada fibra de emoción En un poema que te vas en la injusticia y la impiedad Te quiero tanto que no sé cuánto te quiero de verdad Te quiero en el delirio, te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío, te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo que te quiero en el delirio Te quiero en el tormento, te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo que te quiero Te quiero porque yo nací a la medida para ti Porque eso ha sido mi ideal, en todo lo que yo aprendí Porque estuviste siempre en mí, en cada esquina de mi bar Porque te quiero solo así, porque te quiero nada más Te quiero en esto que intenté, en cuanto no lo pude hallar En lo que para ti inventé, en lo que te dejé de amar En el secreto que guardé, en ese beso que me das Te quiero tanto que no sé cuánto te quiero de verdad Te quiero en el delirio, te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío, te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo que te quiero en el delirio Te quiero en el tormento, te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento, y en las noches cuando digo que te quiero Te quiero en lo violento, y en las noches cuando digo que te quiero Te quiero en lo violento, y en las noches cuando digo que te quiero Te quiero en lo violento, y en las noches cuando digo que te quiero Te quiero Gracias por ver el video.